De coordinación y de trabajo con nuestra localidad provincial, algunos temas de coyuntura que nos compete a ambos, tanto distrito como provincia, y que hemos tenido la accesibilidad por parte de nuestra localidad provincial, estamos trabajando y la próxima reunión se verá en nuestro distrito de Chicama el día jueves para ir puntualmente a resolver la resolución de los problemas de nuestro distrito de Chicama. ¿Nos podría contar algunos detalles sobre los puntos en que se ha tratado? Sí, bueno, tenemos varios, como por ejemplo el tema de la represa El Tesoro, que es una represa que va a beneficiar a los agricultores, a los más de 5.800 agricultores de toda la provincia de Escope. Tenemos un tema de habilitación urbana en cuanto al crecimiento que está teniendo nuestro distrito y que se tiene que hacer todas las coordinaciones con el proyecto de Chodimochi para la transferencia de algunas hectáreas y que puedan servir justamente para la expansión urbana de nuestros pobladores del distrito. Asimismo, algunas coordinaciones más que tenemos que hacer en cuanto a algunos temas de coyuntura provincial y que corresponde a nuestro distrito. ¿Satisfecho con la predisposición del alcalde para solucionar los problemas? Yo pienso que para eso hemos sido elegidos, para eso hemos sido elegidos, creo que acá hemos sido elegidos para justamente atender la problemática de nuestros ciudadanos y pues tenemos que tener la predisposición como alcaldes, como autoridades, porque justamente eso va a reflejar el trabajo que estamos haciendo y el resultado final que queremos, el beneficio de toda la población de nuestro distrito en esta provincia. Finalmente, alcalde, ¿con qué ha venido acompañado usted? Bueno, he venido con mis dos regidores, he venido con el gerente municipal y con mi asesor legal para ver algunos temas también de coyuntura legal que podamos hacer en estos temas. ¿Qué hace por qué, señor alcalde? Bueno, estamos en ese proceso, la empresa Casa Grande ha accedido al diálogo para poder coordinar ese trabajo de transferencia de los espacios públicos deportivos y estamos trabajando. Ya hemos tenido una primera transferencia, que es el Estadio de Sausal, que en los próximos días ya se estará haciendo la formalización de los documentos, ¿no? Y paulatinamente iremos viendo algunos de los espacios más que se requieren para beneficio de la población, como por ejemplo la piscina Sausal, el Coliseo Gildemeister, la posta médica de la empresa y algunos espacios más que sirvan justamente para beneficiar a nuestra población. ¿Y qué es? Sí, ayer estuvimos en el caserío de Guabalito, hemos inaugurado dos aulas modernas, dos aulas totalmente equipadas, con pizarras, con juegos didácticos, hemos dado útiles escolares a todos los alumnos, ¿no? Y creo que los alumnos de los sectores más humildes también tienen derecho a tener una mejor calidad educativa. Los niños pobres y los niños humildes de nuestro distrito de Chicama y de toda la provincia creo que tienen que ser atendidos y en la gestión de Fremio Olivares, como alcalde del distrito de Chicama, la prioridad siempre van a ser los caseríos y los asentamientos humanos y los niños y los jóvenes que nunca han sido atendidos en su momento y para eso estamos trabajando. Fremio, ¿cómo te sientes tú en tener el respaldo del apoyo de la población de todos Chicama, caseríos? Yo pienso que nosotros hemos entrado a una competencia electoral con nueve listas y hemos sido los que hemos sido los más votados con un porcentaje de un 22% de la población y creo que ese porcentaje de votos que hemos tenido lo debemos ir acrecentando con el respaldo de la población siempre y cuando uno vaya haciendo las cosas bien, vaya demostrando el trabajo y vaya demostrando esa capacidad de gestión que estamos haciendo a nivel de los ministerios, a nivel de Lima, trayendo los recursos y todos los financiamientos para las obras de nuestro distrito. Y ya estamos un poco culminando todo ese proceso de gestión y yo auguro que en el mes de junio, hasta el medio de junio, nosotros estaremos trayendo un promedio de 25 a 30 millones de zonas para inversión en nuestro distrito. Eso va a significar desarrollo, eso va a significar progreso, eso va a significar cambio y eso va a significar mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para las familias de nuestro distrito y por ende una mejor calidad de vida para todos ellos. ¿Alguna obra de envergadura que engrandezca a Chicama? Estamos trabajando en estos momentos ya por un acuerdo de consejo, una obra de envergadura que por más de 45 años esté estancada, que es el agua y desagüe, que a gritos se está pidiendo a nuestra población capital de Chicama. No podemos hacer ninguna obra de urbanística mientras no tengamos ese trabajo de agua y desagüe. Por lo tanto, el Pleno de Consejo acordó realizar el expediente técnico, el cual ya lo estamos culminando, y ya tenemos también el ofrecimiento del Ministro de Vivienda, con el cual me he reunido y he sustentado justamente este proyecto, para que inmediatamente, terminado el expediente técnico, podamos ya viabilizar y agilizar todos los recursos que podamos acceder para poder traer y hacer esta obra esperada por más de 45 años para la población de Chicama.